Saludos Guerreros, soy el maestro Fernando Cázares, estoy en la carrera de comunicación y doy diferentes materias como son fundamentos de radio, también producción radiofónica, así como también materias de comunicación audiovisual, he llegado a dar la materia de cine y también materias que tienen que ver con comunicación oral y escrita, todas estas aquí en la Universidad Cuauhtémoc. Yo soy egresado de la Universidad del Valle de México Campus Querétaro, estudié la carrera de ciencias de la comunicación, así como también tengo un máster en periodismo deportivo realizado en España, también estuve de intercambio en su momento en la Universidad Europea de Madrid, así como también he estado estudiando diferentes cosas que tienen que ver con el periodismo, igualmente he realizado cursos de idiomas, tengo tanto el inglés acreditado como también estuve en Austria durante un tiempo estudiando alemán, tengo el nivel certificado de B2, así como también tengo el máximo en inglés y diferentes cursos que tienen que ver principalmente con periodismo, es lo que he tenido para mi preparación académica. Yo he estado trabajando en diferentes cosas que tienen que ver con la comunicación a lo largo de ya bastantes años, comencé cuando todavía estaba en la universidad, apenas en el segundo semestre estuve acercándome a Radio Querétaro y a partir de ahí empecé a tener experiencia en todo el área de deportes, más adelante estuve en otros medios, incluso todavía me llegó a tocar hacer algún programa en las estaciones de AM, las últimas que funcionaban de manera ya masiva en la ciudad, también estuve en EXA, estuve en otras estaciones de radio por internet, todo esto en Querétaro, estuve en España durante un tiempo trabajando en la agencia Europa Press y también estuve colaborando con ESPN en inglés, en el departamento de ESPN SoccerNet, estuve haciendo alguna cobertura durante la Copa del Mundo de Sudáfrica, también he llegado a estar en finales de Champions, llegué a estar en tres finales, he estado en otros eventos deportivos de gran nivel, mundiales que tienen que ver con el golf, también en eventos importantes de ciclismo, en eventos pues simplemente multidisciplinarios en cuanto a competiciones deportivas, en Austria igualmente llega a cubrir cosas de hockey sobre hielo, fútbol, basquetbol, poder estar cerca de jugadores de la NBA, poder entrevistarlos, poder estar cerca de algunas de las personalidades más importantes, incluso personajes como Mike Krzyzewski, el mejor entrenador en la historia del basquetbol universitario, llegó a ser entrenador de Michael Jordan, de LeBron James, de todos los que se les ocurran y Vicente del Bosque, igualmente quien fue el entrenador de España cuando fueran campeones del mundo, me tocó hacer las entrevistas a ambos y actualmente también tengo una columna para poder hablar de lo que yo guste, que tenga que ver con los deportes en el periódico AM, llegué ya a la parte de la docencia desde hace casi 10 años, estuve primero en la UVM y casi de inmediato llegué a la Cuauhtémoc donde tengo ya prácticamente nueve años dando clases, creo que un mensaje final que les pudiera llegar a dar a todos ustedes sería primero que se preparen, creo que no hay un punto donde uno pueda decir lo sé todo, puedo estar realmente dominando todos los temas, hay que actualizarse, hay que aprender, hay que conocer, soy el maestro Fernando Cáceres y soy orgullosamente formador de Guerreros.